Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy tenemos un Q&A. La semana pasada les anuncié en mi blog de domingo que hoy íbamos a hacer un preguntas y respuestas que tengo un montón de tiempo, la verdad que no lo hago, pero es que voy apuntándome a las preguntas que voy recibiendo, se me pasa, siempre hay un video que quiero poner primero y es una locura. Pero bueno, hoy vamos a hacer un Q&A y quisiera responder a todas las preguntas que he recibido, pero quisiera de verdad de todo corazón, pero es imposible a menos que quiera hacer videos de una hora y media. Pero bueno, hoy he hecho una selección y vamos a empezar enseguida con la primera pregunta, que me la han hecho muchísimo y es, ¿cuál es mejor base? Si la de Fenty Beauty, la Estila de Double Wear o la de Laura Mercier Flawless Fusion Foundation. Estas tres bases tienen en común que son perfectas para pieles grasas. Son de mis bases favoritas y cuando ustedes ven que yo saco una base y digo, esta entra en mi favorita, no quiere decir que las demás no las siga usando, no las quiera seguir usando o me dejen de gustar. Simplemente es que las sumo a las bases que yo puedo usar con los ojos cerrados y además que puedo recomendar con los ojos cerrados. Dicho esto, entre estas tres bases hay diferencias. Aunque las tres son perfectas para piel grasa y son de larga duración y son mate, sí es verdad que hay diferencias entre una y la otra. La de Fenty Beauty y la Double Wear de Estila de Son las mejores en cuanto a gama de colores. Tienen una gama de colores excelente, cualquiera de las dos, seguro que todas vamos a encontrar nuestro tono en esas dos bases. Entonces, dicho esto, son totalmente diferentes. La de Estil Other la cobertura es más alta que la de Fenty Beauty y la de Estil Other es un mate, súper, súper mate. A diferencia de la de Fenty Beauty que es un mate natural. Es un mate que se ve mate pero la piel se ve un acabado más natural. La de Double Wear de Estil Other tienes que utilizarla con moderación porque si te pasas se te puede ver la cara acartonada y todo eso. Pero es la base que más cubre de las que yo tengo y cuando quieres un acabado impecable, absolutamente impecable, pues esa es la base a la que yo recurro. La de Fenty Beauty es una base que la puedes usar todos los días. Puede ser tu base del día a día o puede ser también tu base para salir de noche. Dicho esto, la Flawless Fusion de Laura Mercier está como en el medio de estas dos bases. En cuanto a cobertura, tiene menos que la de Estil Other y más que la de Fenty Beauty. Es una base mate pero no es seca. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir básicamente es que esa base, que aunque es acabado mate, la pueden usar personas que tienen la piel seca. La de Estil Other Double Wear y la de Fenty Beauty son más para pieles grasas, grasas de verdad. Porque si la aplicas en pieles secas, puede que te acentúen los parches secos que tengas en la cara o si tienes la cara completa seca, te puede acentuar las líneas de expresión y todo ese tipo de cosas. Porque son bases que realmente al fijarse quedan de un mate mate. Aunque la de Fenty Beauty es más acabado mate natural, pero definitivamente al aplicarla lo notas que se seca muy rápido. Incluso en mi piel, que es grasa, yo tengo algún que otro parchecito de piel seca y ahí lo notas. Por ejemplo, aquí en la frente que está más seca, yo lo noto. La Flawless Fusion de Laura Mercier para mí es la intermedia. Entonces esa la puede usar todo el mundo, tanto las chicas de piel normal, seca o grasa. Y la cobertura es bastante buena. ¿Por qué? Porque lo puedes modular. Puedes tener la cobertura de la de Fenty Beauty, que es un medio muy bueno. O puedes tener la cobertura alta de la estilo de Double Wear si te pones una segunda capa de la base. Y no se va a ver pastoso ni te va a dejar la cara como si fuera cartonada y nada por el estilo. Entonces si fuera a elegir una de las tres para el público en general, diría la Flawless Fusion Foundation definitivamente. Otra cosa que me han preguntado muchísimo es sobre la caducidad de los productos de maquillaje. Yo hice un video años sobre este tema, pero es que es tan viejo y es de los primeros que hice que ni me atrevo a compartirlo porque de verdad, qué horror. Pero bueno, les voy a hablar rápidamente de este tema. Los productos de maquillaje sí tienen caducidad y es muy fácil saber la caducidad de los productos. Sobre todo la caducidad recomendada por el fabricante del producto. Y es mirando en el empaque o en la parte detrás del producto, les voy a poner una foto de donde lo pueden ver. Ustedes van a ver que casi todos los productos, si no lo tienen en el mismo envase, lo tienen en la caja donde vienen. Todos tienen una imagen que es como un botecito abierto y pone un número más una M. Y la M lo que quiere decir es meses. O sea que si pone 24 M son 24 meses una vez abierto el producto. Si pone 6 M son 6 meses y así sucesivamente. Dicho esto, esta es la sugerencia del fabricante del producto. Pero obviamente hay productos que puedes usar mucho más de un año o mucho más de 6 meses. Lo único que tienes que tener en cuenta cómo utilizas los productos. Por ejemplo, en el caso de un polvo compacto como este, esto siempre lo utilizas con una brocha y normalmente lavamos nuestras brochas a menudo. Entonces no tienen tantas bacterias y la puedes poner aquí y ponértelo en la cara y así sucesivamente durante más tiempo. Este producto de Fenty Beauty que es un iluminador pone que son 9 meses. Yo esto obviamente en 9 meses no lo voy a tirar. ¿Por qué? Porque a menos que esto lo veas que cambie de color, olor o se esté desmoronando y no sirva, lo puedes seguir utilizando. Si no te está causando una reacción alérgica en la cara, lo puedes seguir utilizando. Este producto usado siempre con una brocha, pues puedes tenerlo durante muchísimo más tiempo. Que ves que le están saliendo manchas de otro color o que está cambiando el color del producto, pues quizás ya ese es el momento de cambiarlo. Pero pongamos el ejemplo de un labial como este. Esto sí es verdad que hay que cambiarlo más a menudo porque esto puede entrar en contacto con bacteria más fácilmente. Porque esto lo estás aplicando en los labios y luego lo metes aquí dentro y eso va, todo lo que se le pegue del labio va hacia adentro. Y eso es verdad que hace que el producto se contamine de forma más fácil o rápida. Y este tipo de labiales así, sobre todo los que son tipo gloss que entras ahí el aplicador, pues yo sí recomendaría cambiarlo en el tiempo que ponga el fabricante. O inmediatamente si sientes que cambia de sabor, de olor y el color es diferente. Esos son indicadores de que este producto pues ya está contaminado y no deberías seguir utilizándolo. En el caso de los labiales en barra, por ejemplo, pues eso es muy fácil darte cuenta cuando ya el producto está llegando al final de su vida útil porque generalmente cambian de sabor. Cuando te lo aplicas, pues el olor y el sabor es diferente y ese es un buen momento para decir me encantas, te adoro, pero llegó tu final. Entonces solamente tenemos eso, que fijarnos en los productos, la cantidad de meses que pone y de ahí calculamos más o menos si podemos sacarlo un poquito más de partido o menos partido. Sobre todo, chicas, los productos que le metemos los dedos, que metemos la mano, que lo aplicamos con los dedos, todo ese tipo de productos, pues sí caducarán más fácilmente. Y siempre, siempre estar pendientes de si el producto cambia de color o le salen partes de diferentes tonos o lo que sea, el olor. Eso ya son los indicadores de que hay que cambiar. Otra pregunta de maquillaje. Entre la Chocolate Bar de Too Faced y la Nude Spectrum de Sueva, ¿cuál de las dos paletas de tonos neutros elegirías? Yo no tengo ninguna paleta de Too Faced. No tengo ninguna paleta de Too Faced. Sí es verdad que las paletas son muy famosas de Too Faced y las chicas les encantan, pero a mí el conjunto de colores nunca me ha llamado la atención como para comprar una de esas paletas. La Nude Spectrum de Sueva sí la compré porque en cuanto la vi, dije, esta es la paleta neutra para mí. ¿Por qué? Porque tiene una selección de colores tanto fríos como cálidos, porque muchas veces las paletas las vemos y son muy monocromáticas. O sea, que es como el mismo tono, pero en diferentes tonos. Y eso se ve muy bonito, muy armónico en la paleta, pero al final estás con una paleta que tiene varios tonos que son muy similares o varios tonos fríos. Y nadie se maquilla únicamente con tonos fríos o únicamente con tonos cálidos. Cuando una paleta es capaz de mezclar esas tonalidades frías y cálidas, te da muchísimas más posibilidades de looks, de combinación de color y todo eso. Entonces, por eso la de Sueva yo la recomiendo con los ojos cerrados porque tienes tus tonos fríos, cálidos, tienes dorados, tienes colores topo que están muy de moda. Y yo creo que es una paleta que le puede sacar más partido y te permite jugar más, hacer un montón de looks diferentes. Dicho esto, la Chocolate Bar debe ser buenísima porque está regada como la pólvora, pero ya dependerá de los tonos que les gusten. Si les gustan más los tonos fríos, los tonos cálidos o una combinación de ambos, ya está. Las dos deben de ser más o menos iguales de calidad y el tema de que la Chocolate Bar huela a chocolate, pues para mí eso ni me va ni me viene porque yo las sombras no las compro para olerlas. Así que esa sería mi opción. Otra pregunta que me hicieron y es un poco más personal es, cuando dejes YouTube, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo es algo que me he estado preguntando bastante últimamente porque no quiero dejar YouTube, ni tengo una fecha para dejar YouTube, ni nada por el estilo. Yo lo seguiré haciendo mientras me guste y me dé satisfacción. Y luego el día que deje de gustarme esto de estar sentada aquí delante de la cámara hablando con ustedes, pues ya supongo que me plantearé dejarlo. Pero de momento eso no ha llegado, así que no hay que temer. Pero sí me veo trabajando en algo que tenga que ver con mujeres. Me encanta la interacción que tengo con todas mis chicas. Y hay chicos que también me están escribiendo y que me hacen muy feliz porque para mí es algo nuevo. Y es verdad que siempre estoy hablando para las chicas porque es un tema que me apasiona. Yo creo en el lema ese de Women Helping Women, mujeres que ayudan a mujeres porque nosotras necesitamos de verdad toda la ayuda que podamos conseguir de hombres, mujeres, niños, lo que sea. Porque nosotras las mujeres pasamos por un montón de situaciones que la verdad es que nos hacen difícil, muy difícil salir adelante a veces porque hay mil cosas que te pueden hundir en un día. Y tenemos que tolerar situaciones cada día con temas como el machismo que no nos abandona y que tenemos que vivirlo cada día en mayor o menor medida si lo vemos y es algo del día a día. Pero me gusta mucho ese concepto de mujeres ayudando a mujeres y yo creo que si nosotras las mujeres nos unimos y nos apoyamos porque nosotras somos el sexo fuerte, aunque digan lo que digan, yo creo que nosotros podemos llegar a hacer muchísimas cosas. Y con el apoyo justo y necesario pues podemos ser invencibles y yo creo que cuando deje YouTube voy a buscar la forma de seguir trabajando con mujeres para empoderarlas y hacerlas sentir mejor consigo mismas y que ellas valen y que son personas importantes en nuestra sociedad, en su familia, en la calle, en la casa, donde sea. Y yo creo que esa sería mi meta, seguir con ese mensaje y no sé, vamos a ver qué pasa porque todo puede pasar realmente. Otra pregunta que me hicieron fue, si pudieras irte a vivir a cualquier otro lugar del mundo, ¿qué país escogerías y por qué? Y yo la verdad es que cuando recibí esa pregunta me empecé a pensar, a pensar, a pensar y la verdad es que antes tenía muy claro que hubiera dicho España porque me encanta, pero ahora no sé. Ahora la verdad es que no sé, el mundo está tan complicado, tan complicado que o me voy a las montañas a vivir ahí en Finlandia tipo Haiti y donde no me interese nada ni la tecnología ni las grandes ciudades ni nada. O sea, a ese extremo estoy o no sé, me iría quizá a... la verdad es que no lo sé, no lo sé. No descartaría volver a España porque España es mi segundo país, yo lo quiero, lo adoro, aunque ahora mismo está totalmente revuelto. Pero España a mí me encanta y yo fui muy feliz ahí y cada vez que voy soy súper feliz. Y yo creo que voy a decir que volvería a España, lo voy a decir, me voy a atrever. ¿Por qué? Porque... no sé. Desde España puedo llegar a mis ciudades favoritas fácilmente porque puedo ir a Londres, puedo ir a París y puedo ir a Bruselas, que son tres de mis ciudades adoradas y estoy súper cerca porque realmente es un vuelo corto de distancia y está. Pero en España tengo familia, tengo amigos y yo creo que volvería a España por eso, porque es un sitio donde me siento cómoda y donde tengo mucha gente querida, así que volvería ahí. Yo creo que ya con estas preguntas que he respondido hoy, vamos a dejarlo aquí. Voy a seguir anotando sus preguntas, las que ya me hicieron preguntas y las tengo apuntadas todas, de verdad, las tengo apuntadas y voy a ir haciendo este tipo de videos para ir respondiendo todas, pero no quiero hacer videos súper súper largos porque de verdad es que me pongo a hablar y no paro, pero no dejen de hacerme sus preguntas, déjenme un comentario aquí debajo con las preguntas que tengan y las voy a ir apuntando en mi libretita para responderlas en un siguiente video. Y nada, espero que les hayan gustado las respuestas a las chicas que hicieron las preguntas, gracias. Espero haber despejado sus dudas y nada, nos vamos a ver en el próximo video. Recuerden darle me gusta si les gustó, suscribirse si no lo han hecho y qué más. Y nada, fíjame en mis redes sociales que les dejaré los links debajo y nos vemos en el próximo. Un súper beso. Chao. 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 Chao.